Colombia es un país increíble. Una experiencia inolvidable. Es muy bonito conocer otras culturas. La gente es muy amable, es muy amiguera. Un país excelente, es fantástico. Te cuento que fue una experiencia supremamente importante en mi vida, pues tanto profesional como universitaria. No es inseguro, como todo mundo dice, sino que pienso que la gente viene con un estereotipo y se deja llevar por los prejuicios que hay. Como persona me sirvió demasiado porque experimenté nuevas experiencias con gente nueva. Tuve problemas con la comida, fue difícil adaptarme sin duda, pero Colombia me parece un país increíble, muy bonito. Me encanta el clima de Bogotá. La Sergio es una institución muy, muy importante. Es una universidad muy buena. La enseñanza son muy estrictos. Aprendí muchísimas cosas que en mi país no hubiera sido posible aprender. Los programas son muy rápidos, son muy fáciles de aprender. Creo que es una universidad pequeña y por lo mismo es fácil hacer relaciones, tanto con los profesores como con los estudiantes. Me llevé muy buenos amigos, muy buenas experiencias y sobre todo hacer relaciones con la Sergio y con sus estudiantes fue muy bueno. A mis amigos en México, a otros amigos, ya sea de otras partes del mundo. La recomendaría... Colombia es un país increíble. Bogotá, hermoso. Y la verdad sí, vengan a la Sergio a estudiar que les va a dar muchas herramientas para su vida profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!